Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al canal, hoy en esta ocasión quiero mostrarles como realizar la reparación de una selectora, la cual, alguno de los fallos que se presentan es golpes a la hora de ir haciendo los cambios, genera también lo que es que en el tablero desaparezca muchas veces la palabra parking, retro, también ingresa códigos como selectora fuera de rango, algunos otros fallos que tienen que ver con la transmisión, en este caso está metiendo estos dos problemas que yo les mencioné, lo cual no aparecía, lo que son las letras y parpadeaban, como que se estuvieran falseando, y la otra es de que generaba una pérdida de comunicación, ya que como en este caso estas son unos contactos, los cuales pueden ver en esta parte de aquí, son los que están pasando, lastimosamente el primer vídeo se perdió, cuestiones de estas cosas tecnológicas, no porque hoy lo que les quería mostrar es cómo realizar lo que es la limpieza, en estos casos, al igual que muchos de ustedes limpiaron lo que son las palanquitas de luces, algunos otros implementos eléctricos a la hora de que llevaban contactos, esto al igual, la gran mayoría de estas selectoras, por no decir todas, funcionan de igual manera, las cuales tienen unas pistas de cobre, y tienen estos contactos, que estos están corriendo, y están generando lo que es la señal que va hacia la computadora, o en otros casos, hacia alguno de los otros módulos. Acaba de destacar también, que puede lanzar varios códigos, este tipo de falla, y lo único que muchas veces ha sucedido, es que se han ensuciado los contactos, bien sea por extremo uso, o otros problemas. Recordarles, lo mejor, lo mejor siempre es reemplazar lo que son las piezas, pero en muchos lugares, este tipo de piezas tienen un alto costo, o le podemos dar un segundo tiempo de vida, si media vez nosotros las reparamos. Así que en este caso, yo quiero mostrarles lo fácil que es, esta la mayoría de, la mayoría de estas selectoras, solamente traen estos pernitos, los cuales son de tipo cruz, y este, solamente hay que retirarlos, solamente hay que tener un gran cuidado, ya que la mayoría de contactos traen resortes, o traen valeros, al igual como esta parte de aquí, y si media vez, estos se caen, o se nos pierden, nos generarían prácticamente, que la selectora quede inservible. Así de que, yo en este caso, les muestro, que lo primero que hay que hacer, es, limpiar esta parte de aquí, con mucho cuidado, si nunca lo han hecho, este, solo lo que tienen que hacer, es hacerlo de una manera bastante cuidadosa, no generarle grandes rayones, sino solamente quitar las escorias, o lo que está encima, para que quede totalmente limpio. Como les mencionaba, lastimosamente, el video en el que estaba haciendo esto, se me dañó, con el dispositivo que lo estaba, con el dispositivo que lo estaba haciendo, y no funcionó. Así de que, hoy les estoy mostrando de nuevo el paso a paso, lo cual, toda esta parte de aquí, tiene suciedad, es de irla limpiando, una a una, poco a poco, hasta que quede totalmente limpio. Si se fijan, lo pondré más cerca, esta parte de aquí, se ve más limpia, pero es porque son las velocidades L1, o perdón, son 1, 2 o 3, que la mayoría de vehículos no le ocupa, porque normalmente solo ponemos retroceso, neutro y de verdad, que son esta parte de aquí, y parking. Entonces, esta parte de aquí, se ve más limpia, porque es la que menos se utiliza, pero, esta parte de aquí, siempre se le hace como un color cafés, o tiene una suciedad, es una costra, la cual nosotros retiramos con esta cuchillita, para poder limpiarla. Lo mismo pasa con estos, estos generan una costra, en la parte de arriba, y hace que esto empiece a fallar. Me estaban preguntando, que si, por qué no saco, muchas veces los videos, de cuando están dando la falla, yo en este caso, por la experiencia que tengo, les menciono, las muchas posibilidades que da, cuando una de las piezas falla. En este caso, como les digo, golpes en la transmisión, pérdida de comunicación, con la selectora, ya que como ella queda, en algún momento, sin dar contacto, o señal, interna de ella, eso genera, un problema. Aparte de eso, también, este, algunos códigos de esa lectora, fuera de rango, es importante verificar esto, los, el toma, que no esté sucio, y, eh, algo, algo otro de ellos puede ser, como, lo que le mencionaba, en el tablero, muchas veces no aparecen las letras, o aparecen parpadeando, cuando se mueve, se pierden, y esto es otro problema que lo genera. Así de que, pueden, podemos continuar. Como les digo, muchas veces, me han preguntado, que si, por qué no muestro, cómo están funcionando este tipo de dispositivos, porque la mayoría de personas no les gusta, que le tomen video a sus vehículos, y yo respeto eso, ya que, ellos vienen por un servicio, pero, en el momento, en el cual estoy haciendo la reparación, para compartir con ustedes, el poco conocimiento, verdad, que se adquiere en esta área. Así que, después de haber limpiado, haber, este, secado, esta parte de aquí, si está llena de aceite, es muy importante limpiarla, y colocarle lo que es, este, un poquito de grasa, esta grasa, que viene en esta parte de aquí, es la que funciona para estos dispositivos, ya que no une, y, este, es de volver a armar. Así que, amigos, recuerden, la información que se está brindando aquí, es muy importante, ustedes, confirmar, que lo que son las lineas, que ven, estén pasando, totalmente libres, no tengan golpecitos, o, este, no esté demasiado hondo, lo que es la pista. Así de que, aquí, lo único que nos queda, ya, es volver a armar la selectora, y, aquí, ver que, lo que es los orines, o, el sello, no esté dañado, y armarla. A veces, este, muchas veces da miedo, ¿verdad?, ya que, como este tipo de cosas, no se hacen muy seguido, pero, este, es muy importante, yo, en estos casos, les muestro cómo se hace, para que ustedes vean, que tiene un grado de dificultad, bastante bajo. Aquí, vamos a volver a armar, vamos a poner los tornillos, es muy importante, que a la hora, que los estemos retirando, también, este, no los vayamos a quebrar, ya que, muchas veces, están bien oxidados, y, si en algún caso, no se nos quiebra, pues, que, ya es bastante difícil, volverlos a colocar, en algunos casos, que se me han quebrado a mí, porque los tornillos, definitivamente, están, totalmente dañados, yo, lo que he hecho, es, simplemente, colocarle silicón, y, un cincho plástico, para poderles hacer, mayor presión, ya que, como si se levantan, eso nos va a cocenar, nuevamente, un falso. Ya tenemos aquí, esta parte de aquí, apretamos con cuidado, recuerden, son piezas plásticas, y, tienen que llevar, un torque, bastante medido, para no generar, otra falla, adicional, ya la tenemos aquí, libre, y, ya aquí, en este caso, como les digo, yo ya sé que el problema, se ha solventado, muchas veces, los carros, no dan la misma falla, a todos los vehículos, pero, este es un mal común, en la mayoría, de vehículos automáticos, que genera, este problema, así que amigo, les invito, suscríbanse al canal, denle me gusta, a este video, y pueden compartir, también, en sus redes sociales, así que, hasta la próxima.